Este jueves por medio de una conferencia de prensa dieron a conocer todos los detalles del triatlón Gran Jaguar 70.3 que se llevará a cabo este 16 de julio entre las majestuosas selvas y las cristalinas aguas del lago Petén Itzá según manifestaron la competencia que será dedicada a uno de los principales fundadores para que se realizara en Petén hace tiempo Eduardo Cofiño cuenta con más de 100 atletas de México, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Francia, Holanda y Guatemala en donde recorrerán 1.9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21 de carrera pedestre alrededor de 6 horas será de intensa competencia durante las cuales los atletas se enfrentarán ante las altas temperaturas que alcanzan hasta los 27 grados centígrados el arranque de la competencia será dentro del lago Petén Itzá con la prueba de natación el trayecto de ciclismo irá en dirección al aeropuerto Mundo Maya enfilado hacia el cruce Tical Belice hasta llegar a la comunidad de El Naranjo luego el retorno de Tical Flores para encaminarse al tramo final hacia el Parque Nacional Tical sobre terracería los atletas cumplirán un medio maratón con un recorrido único entre los templos mayas acerca a los pos menores del evento el organizador Juan Manuel Taranot dio más detalles El evento básicamente es un evento de triatlón de larga distancia para nosotros se podría decir mediana distancia a nivel internacional, a nivel del mundo es un evento que consta de 2 kilómetros nadando alrededor de la isla de Flores luego se hace una transición como se conoce que es la transición 1 se hace dentro del Hotel Maya Internacional hacia la bicicleta inmediatamente y son 90 kilómetros en bicicleta este año contamos también con una distancia promocional que son 65 kilómetros en bicicleta entonces están las dos opciones, 65 o 90 y luego se hace la transición 2 en el Parque Tical, en el Parqueo de los Museos como se conoce y ahí se hace la transición para inmediatamente ponerte todos los implementos de correr son transiciones rápidas de 2 minutos sin mucho 1 minuto y luego salen corriendo 21 kilómetros los que hacen la distancia completa y 15 kilómetros los que hacen la distancia promocional también contamos con relevos que es lo mismo pero puede ser que una persona haga la natación otro la bicicleta y otro la carrera o uno la natación y la bicicleta y luego la carrera entonces son esas 3 prácticamente distancias las que vamos a estar cubriendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!